Hermanos, Cristo está a las puertas Estemos alertas sirviendo al Señor Él viene como ladrón en la noche Si no estás preparado con Él tú no te irás Él viene como ladrón en la noche Si no estás preparado con Él tú no te irás Hermano, aunque venga a pruebas Por más fuerte que seas sigue hacia adelante Su palabra es fiel y verdadera Y Él ha prometido darte la fortaleza Su palabra es fiel y verdadera Y Él ha prometido darte la fortaleza Te dará fortaleza Y Él ha prometido darte la fortaleza